muy buenas queridos suscriptores hoy vamos a hablar sobre la dolarización de venezuela una cosa que la gran mayoría de la gente pensaba que no iba a pasar pero está pasando de facto que es peor aún vale empezamos mucha gente cree que cuando un país se dolariza pues se acaba la inflación y no se detiene ya porque yo no pueden producir pues la maquinita del dinero y tal porque no pueden fabricar el de los dólares porque los dólares pues es de fabricación exclusiva de los americanos de la reserva federal y creo que en el caso de venezolanos pues eso no va a funcionar así y explico porque en venezuela la gente se estaba negando desde hace tiempo no porque aquí son bolívares aquí no son dólares porque me vas a colar en dólares y aquí son bolívares estás loco que no sé qué yo recuerdo todavía cuando yo fui en el 2012 y yo hablaba en dólares cuando yo llegué en el 2012 yo le dije a mi familia vamos a vender todo y vamos a dolarizar lo todo y ahorramos en dólares y ponemos cuenta en eeuu y bueno y tenemos todos los otros capital en dólares tú sabes que me dijo el 90 por de mi familia porque el otro dijera yo sabes que me dijeron todos gregory pero tú te volviste loco eso no va a pasar tú siempre muchacho ay por favor primero te fuiste cuando aquí todo está excelente aquí no va a pasar nada por favor qué dices qué dices adivinen qué pasó adivinen adivinador qué fue lo que sucedió el querido comandante galáctico se fue allá a las alturas y fue el principio del fin que obviamente una cosa que iba a pasar estaba o estuviese o no estuviese es simplemente lo que se fue tardar un poquito más pero eso este pedo venía créeme que venía y resulta que yo cuando estuve allí yo recuerdo que yo llegué en el 2012 y estuve entre el 2012 el 2015 y yo cambiaba dólares y tales y hacía cositas y tal pues todos me decían pero para qué dólares para que no sé qué mira lo que está pasando ahora venezuela ha entrado en una espiral que es ultra peludo ultra difícil salir es muy fácil entrar pero es súper complicado salir explico por qué según los economistas pues la inflación pues se elimina dolarizando porque no sé qué porque se acaba la producción la masa monetaria los billetes vale vale esa parte muy bien yo no soy economista pero yo soy un carajo con sentido común y mi explicación es más sencilla y más lógica aún la inflación va a ser ahora incluso mayor porque va a ser en dólares la especulación del venezolano va a ser tan brutal va a ser tan groseramente espeluznante que una cosa que aquí cuesta 2 dólares allá va a costar 5 que ya está pasando que ya cuesta 5 6 dólares algo que aquí en europa cuesta 2 1 allá cuesta 4 5 dólares una cosa que en eeuu cuesta 2 dólares hay cuesta 6 dólares o sea eso es peor que cualquier guerra eso es peor que cualquier masacre porque es invisible porque no se ve porque es impalpable el enemigo eso es peor que una invasión de zombies eso es peor en la actualidad ya venezuela se dolarizó a tal punto de que eso de que antes de que tu primo que está en eeuu tu primo tu hermano que está por allá por europa te mandaba 100 dólares para que no hermano eso va a ser ahora y bueno comida pago de hambre para mañana porque 100 euros 100 dólares no va a alcanzar ni para la mitad ni palo ni palta tercera parte lo que tú compras aquí porque porque ya eso se salió de control ya eso se se escapó de las manos ya aquí no hay nada que hacer en venezuela entramos en una espiral en la cual la misma dolarización en sí o sea el uso del dólar como moneda pues normal es de facto o sea ya está ya llegó o sea simplemente hace falta que el banco central lo diga pero ya lo demás está de adorno en realidad el dólar se usa para todo a lo que te obviamente la gente que tenía dinero en dólares que está previniendo eso pues todavía les barato vivir allí pero va a llegar un momento que ni siquiera esa gente con dólares va a serle rentable y vivir en venezuela porque porque ya va a ser excesivamente caro todo porque una cosa que aquí un coche que aquí cuesta mil euros allá te va a costar tres cuatro mil una llanta un neumático que quita cuesta 80 dólares 80 euros allá está a costar 200 300 euros va a ser inviable créeme que sí por eso si estás pensando en irte no lo pienses más porque si tienes un familiar que te manda dólares de fuera o te manda algo de dinero este dinero cada vez va a valer menos y va a costar mucho más conseguir todo inclusive la medicina y la comida créeme que así va a ser espero que haya sido de utilidad este vídeo y que una vez más te hayan informado lo más que pudiera sobre las cosas de la economía y cómo funcionan las cosas por aquí y recordarte que no dejes de suscribirte en el canal escucha los fotos que voy a dejarlo aquí abajo en los enlaces los fotos son muy interesantes y tengo todas las redes sociales aquí abajo y recuerda yo soy gregory y esto se llama una alternativa porque siempre siempre hay una alternativa les digo así yo mejor me voy me largo de aquí me van a encontrar muerto en chorón y porque no soy de derecha porque no